Y con la información nos vamos a Salta porque se conocieron nuevas condenas en lo que tiene que ver con el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone. La justicia de Salta aplicó dos nuevas condenas por el secuestro y la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, cometido el 11 de marzo del año 1976. Se trata del policía retirado Andrés del Valle Zoraire, que fue sentenciado ayer a cadena perpetua y del civil Jorge Héctor Saneto, condenado a ocho años de prisión. Estas nuevas condenas se suman a las que ya se habían dictado en el año 2011 en el primer juicio oral por la desaparición del ex gobernador. Por entonces, se sentenció a prisión perpetua al ex jefe del ejército en la provincia, Carlos Alberto Malal, al ex jefe de la policía, Miguel Raúl Gentil, y al comisario retirado, Joaquín Gil. Pero Zoraire y Saneto habían sido absueltos en ese momento. La absolución fue recurrida por la fiscalía y las querellas. Casación las anuló y ordenó dictar un nuevo fallo. Y es en ese marco que se dan las actuales condenas que fueron aplicadas por el Tribunal Oral en lo criminal federal 1 de Salta. La sentencia considera que Zoraire fue partícipe necesario del homicidio agravado por Alevosía de Ragone, mientras que Saneto fue condenado por coacción agravada por haber amenazado al ex gobernador poco antes de ser secuestrado. El tribunal determinó que ambos cumplirán prisión domiciliaria debido a sus edades avanzadas al tiempo que se les colocará pulseras electrónicas.